La escasez de alimentos es uno de los mayores problemas a los cuales se enfrenta la humanidad debido al aumento poblacional que está surgiendo. Algunos expertos aseguran que al ritmo de crecimiento actual las hambrunas se extenderán por todos los continentes en unas pocas décadas. Para tratar de evitar esta situación muchos científicos intentan encontrar la forma de producir alimentos en gran cantidad y con el menor consumo posible de recursos naturales. Una labor extremadamente compleja pero que ya comienza a dar algunos frutos. Desde carnes creadas en laboratorios, pasando por proteínas de insectos e incluso platos cocinados por impresoras 3D. Los científicos del hoy diseñan cómo será la comida del mañana y sabiendo esto prepárate para ver la comida del mañana. Alimentos creados en laboratorio. Pizzas 3D La NASA está financiando el diseño de una impresora 3D destinada a fabricar comida. En la actualidad el prototipo está experimentando con la impresión de pizzas. Para ello utiliza cartuchos llenos de los ingredientes en polvo. Estos se mezclan y calientan antes de imprimirse. El dispositivo tiene como objetivo poder variar la dieta de los astronautas en el espacio. Carne cultivada en laboratorio No hace mucho un equipo de la Universidad de Maastricht en los Países Bajos cocinó la primera hamburguesa cultivada in vitro. Crear una pieza de 141 gramos costó 250.000 euros y resultó ser algo seca ya que los investigadores aún no saben cómo crear vasos sanguíneos y grasa. En cualquier caso calculan que en el futuro unas pocas células madre bastarán para obtener entre 10 y 15 toneladas de carne con esta técnica. Almidón de árboles. Un grupo de ingenieros estadounidenses ha desarrollado una tecnología capaz de producir almidón comestible a partir de la pulpa de la madera. Según sus pruebas bastan 200 kilos de materia prima para obtener hasta 20 kilos de almidón. Esta cantidad podría proporcionar hidratos de carbono suficientes para nutrir a una persona durante 80 días. Las previsiones de desarrollo indican que en el año 2050 esta tecnología permitirá proporcionar alimentos baratos al 30% de la población del planeta. Embalajes comestibles. Especialistas de la Universidad de Harvard han diseñado un aparato capaz de producir hasta 100 embalajes por hora a partir de una mezcla de minúsculas partículas de chocolate, nueces, calcio y una sustancia extraída de los crustáceos denominada quitosano. Además de ser comestible y reducir el volumen de basura generada por la industria alimentaria, este embalaje protege de la humedad la comida que está en su interior. Insectos. La carne de los insectos es más rica en proteínas y mucho más barata que la carne creada en laboratorios. Además, estas criaturas son mucho más fáciles y cómodas de criar que las reses. Quizás por ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura considera a los insectos comestibles como uno de los alimentos del futuro y algunos restaurantes de Europa y Estados Unidos comienzan a incluirlos en sus cartas. Además, varias empresas occidentales han comenzado a experimentar con diversas formas de incorporar las proteínas de los insectos en sus productos. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Esto es Dracotaco Channel, tu canal de entretenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!